Perdito, perdito. Perdito, bueno. Sí. Para lo del vino. ¿Cómo que vas a venir Casim? ¿Cómo vas a ir a venir Casim? Si es lo del vino, el festival, la muestra. Si te vas a poner ahí de comer y de beber, ¿cómo no vas a venir? Además estamos nosotros con la banda, sí. Además estamos con el E-Trio, nada más y nada menos, trompetista Álvaro Conn y tenemos a, que además la tengo aquí al lado, Amaro y la Seca, sí. ¿Qué tal? Soy Danis Colano, componente de E-Trio. Están por aquí, estamos ensayando para la muestra de este año, la muestra gastronómica del vino Somontano, que se realiza en Barbastro. Vamos a darle de beber a Amar el vino de aquí de Somontano. ¿Qué te parece? ¿Vale la pena? Pues nada, vamos a tocar un temilla, os esperamos. ¡Africa! I won't let you go, I won't let you go away I will give you love, I will give you my love I hope you won't live, I hope you'll be with me Y I will see you, and you will see me Sha-la-la Sha-la-la I will see you, when you will flee And your song exactly 군in' three ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!